La propuesta de orden del día era añadir algo más y no comentamos por ahí. ¿Alguien tiene un bolidazo? Si hay un bolidazo que ya tenga abierta algún tipo de lucha en su localidad. Los de agua pública, los cortes de agua, etc. Pues lo va a presentar. La compañera Baja Bavilla va a presentar. Después vamos a intentar, entre todos, elaborar una serie de propuestas y reivindicaciones por el agua pública y el derecho humano al agua. Y, por último, una propuesta con lo que serían las fechas y el tipo de acción. Ya voy diciendo desde aquí para que empecemos a reflexionar que desde la Asamblea Baja Bavilla lo que queremos que entre todos, también acordemos, vamos a hacer una propuesta, de enviar cuáles son estas reivindicaciones, reducirlas al máximo y enviarlas ya no solo al espacio público y la sociedad, sino interpelar a los partidos políticos y enviárselas para que las suben a sus programas electorales. Hoy, como sabéis, en el Alcázar de San Juan están encerrados, ya que el Pleno, de forma ilegal, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la privatización del suministro de agua y saneamiento del Alcázar de San Juan. Los vecinos llevan ya dos días encerrados y hoy siguen allí en lucha. Así que desde aquí habéis visto que hemos hecho una pequeña pancartilla y le damos un homenaje que después le enviaremos. Y si no hay nadie que quiera decir nada, si no hay algún punto que queráis añadir, estáis de acuerdo con el orden del día. Bueno, vamos a pasar unas hojas también para que publicáis nombre. ¿Qué tipo de...? Como no va a saber nadie llamó a Pachi. Nombre de organización y el correo. El sol es de cuidar, el agua es necesidad, y lo ocupa nuestra ciudad. Y no es una necedad, depende de nuestra propiedad, porque todos la necesitamos, lo ocupa el niño. El ama de casa para lavar, al barrio para el baño y para tomar, el pobre en el viejo pues no hay edad. El agua es de todos los bosques, caray, el agua es de todos los bosques, caray. El agua es de todos los bosques, caray, el agua es de todos los bosques, caray, el agua es de todos los bosques, caray. Y por el otro lado tenemos que la Organización Mundial del Comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental, sino como un bien privado. La realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua. Es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública. Presión, actuación, justicia, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Porque el grado la necesitamos, lo ocupa el niño. El ama de casa para lavar, al barrio para el baño y para tomar, el joven, el viejo pues no hay edad. El agua es de todos los bosques, caray, el agua es de todos los bosques, caray. Para mí, al barrio para el cambio de síntelón.